Ay, 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 ay Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Ahí, 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 ahí Tras, 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 Disle a ella que me lo ponga pa' tras. Tras, 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 tras. Ah, y ahí, así, aquí la vamos a montar. Ah, y ahí, así, aquí la vamos a montar. ¡Suscríbete! DJ U, estoy produciendo Reggaetor latino y más el álbum Arriba, abajo, dentro, dentro, dentro A yo mami, eso movimiento Arriba, abajo, dentro, dentro Arriba, abajo, dentro Espera mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, toma, dale Toma, dale Toma, dale ¿Te gusta esto? O entonces dale Toma, dale Toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale Toma, dale Y si se afloja la madera Poco un clavo y un martillo y... Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro Hacho mami, eso es movimiento Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro Hacho mami, eso es movimiento Arriba, abajo, dentro Arriba, abajo, dentro ¡Gracias! 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 Aguila del monte tu estupla Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presenta mis penas Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se pusieron a cantar a las 5 de la mañana El pavo real, el clarín de las montañas Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presenta mis penas Y al ver la profundidad de mi amante navega Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Calandra que vas volando, recorriendo Todo el espacio con tu pico recogiendo El rocío nacarado Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Cal, 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 cal Águilas del monte, del monte será, se lo ve en la goce, con su cabo real. Águilas del monte, del monte será, se lo ve en la goce, con su cabo real. Calatra que canto, canta, se reanera sin higuero, dime por cuánto le canta a mí y a mi compañero. Águilas del monte, del monte será, se lo ve en la goce, con su cabo real. Águilas del monte, del monte será, se lo ve en la goce, con su cabo real. Águilas del monte, del monte será, se lo ve en la goce, con su cabo real. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Delita la mariposa cuando acaricía las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo a condicionir. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me decía mi madre, no te vayas a casar, dale las condiciones a la culebra mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ahí me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Y él, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Que linda la mariposa cuando acaricia las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre no te vayas a casar Dale las condiciones para culebra una palma Ay me robaste el sueño cuando te vayas a casar Se pasó mi amante y yo no lo vi Ay me robaste el sueño cuando te vayas a casar Se pasó mi amante y yo no lo vi Cuando te vayas a casar Y yo no lo vi Cuando te vayas a casar Y yo no lo vi Cuando te vayas a casar Que me asegura Y yo no lo vi Cuando te vayas a casar Y yo no lo vi No te vayas a casar 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 Y yo no lo vi Lo vi No te vayas a casar Y yo no lo vi Y me asegura Es orgullo Es orgullo Es orgullo Es orgullo Es orgullo Es orgullo Movimiento Corazón Vámonos Rica Es sangre Es orgullo Es orgullo Es orgullo Es vogullo Uso Movimiento Corazón Vámonos Rica Movimiento Corazón Vámonos El sangre Vámonos 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 ¡Fuck the champ! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un secreto, de tu mirada en los míos presentimientos, como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un secreto, de tu mirada en los míos presentimientos, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi pro. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que ya va por dentro, sin decir nada, sin dolor lento. Mientras me deslito, aprovecha el momento, mami. Tú sabes que naciste pa' mí, lo mismo te pasa a ti. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi pro. Cuando estás cerquita de mí. Te hasakat. ¡Lo mismo te pasa a ti. En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie Que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres cabecita, tú no eres cabecita Fiquita una masa de nota, le gusta los tríos, pangreta la nota Digo yo no sirve de alguna nota Ay, guapo a mi, que mande de resumir Sé que te dejaste de sumir Hoy una de cuchas me sonre Si quieres que guste, te quiero la cambea Mami, que rica tu te va Pa' lo que me la escucha de rebelde Ya requiere perreo toda la noche en la pared Yo si no se bebe Mami, parecí elite, no te me limites Deja matarte lo que me de pite, le pite Dale, dale, condite, no te me cuelite Que aquí no papá me quita la nota, feliz Hey Pa' mi cuento Pa' mi cuento ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!